Hola, soy Diana, de Cuba. Para la mirada de muchos, nuestro país es un paraíso caribeño. Con una historia romántica. Pero la realidad es muy diferente. La vida no es fácil. A pesar de toda esta belleza y alegría, es común que la gente caiga en depresión. Muchos pierden la esperanza por algo mejor. Pero gracias a tus regalos de fe, hoy soy una mujer con un sentido de la vida más profundo. Crecí leyendo la Biblia del niño, de ayuda a la iglesia necesitada. Me dio lo más importante de mi vida, la fe. Ya de adolescente, seguimos creciendo en la fe, gracias a los libros que recibíamos de ustedes. Me dieron una visión diferente de los retos y dificultades de mi país. Aunque no fue fácil, porque en el pasado, vivir nuestra fe católica podía ser a expensas, comida, familia, de trabajo y casa. Cuando me di cuenta de cómo la iglesia me había ayudado, decidí hacerme catequista y hablar sobre Dios. En muchos países hay hombres y mujeres, como yo, que quieren cumplir su misión a pesar de vivir en circunstancias difíciles. Y ellos también necesitan de tu ayuda. Porque el cambio llega por los niños cuando regresan a sus casas y bendicen los alimentos y le hablan a sus padres sobre Jesucristo. Esta Navidad, dile a tus seres queridos que les quieras dar un regalo de fe en lugar de algo material. Ellos sabrán que están iluminando la vida de muchos, porque con su generosidad estarán llevándoles a Jesucristo. Gracias por ver el video.